Se investiga una balacera que dejó un hombre sin vida en un parque de Denver. Los presuntos sospechosos aún continúan prófugos. La víctima, identificada como Harry McCabe, de 25 años de edad, fue baleado mientras se encontraba sentado en un parque ubicado en las calles Tejón y Asbury. McCabe fue llevado a un hospital donde fue pronunciado muerto. Si tiene alguna información sobre este caso, a favor de llamar al número 720-913-7867.